En este vídeo tutorial, aprenderás los pasos para crear aplicaciones. En esta ocasión, crearemos nuestra primera aplicación, donde aprenderemos cómo poner una pantalla de inicio y otra para nuestra aplicación. Tunkable. Tunkable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa, serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar e instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. En este vídeo tutorial, aprenderemos cómo crear nuestra primera aplicación para nuestro primer proyecto. También explicaré cómo añadir una nueva pantalla para este proyecto, donde tendremos una pantalla de bienvenida y otra pantalla para nuestra aplicación, pero esta parte la explicaré en otro vídeo tutorial que estará debajo de este vídeo tutorial. Así que empecemos, manos a la obra. Aquí en Empezar un proyecto nuevo, será donde podrás ir creando nuevos proyectos para tus aplicaciones. Pinchamos en Empezar un proyecto nuevo, y veremos la siguiente ventana. Escribimos un nombre para nuestra aplicación, yo escribiré Inicio. Si quieres crear una aplicación, con dos nombres, como por ejemplo, Gatomaulla. Debes de poner estas dos palabras juntas para poder crear este nombre para la aplicación, pero también lo puedes crear de esta forma, Gatomaulla, pero no debes de poner acentos. Pinchamos en Aceptar. También te explicaré que desde aquí también podrás crear nuevos proyectos, entre otras cosas. Aquí en Proyectos, será donde podemos hacer las siguientes funciones. Como, ver mis proyectos que hemos hecho, comenzar un nuevo proyecto, importar proyectos a nuestro ordenador, borrar proyectos. También como guardarlos al ordenador, exportar proyectos a mi ordenador en formato, IA, este formato será importante, si te anima para subirlo a Play Store, etc. Ahora te enseñaré cómo crear una nueva pantalla para esta aplicación, para tener una pantalla de inicio y otra para nuestra aplicación. Pinchando aquí, como ves, solo tenemos, la primera ventana para nuestra aplicación. Ahora pincharemos en Añadir ventana para crear otra donde estará nuestra aplicación. Pinchamos en Añadir ventana. Si quieres puedes cambiar el nombre, yo lo dejaré como está. Pinchamos en Aceptar. Pinchamos en Aceptar. Como ves, ya tenemos las dos ventanas que necesitamos para este proyecto. Tenemos la pantalla Screen 1 y Screen 2. Ahora escogeremos, Screen 1 para la pantalla de inicio. Pinchamos en Screen 1. Ahora en el siguiente video tutorial, te explicaré cómo hacer un inicio de bienvenida para tu aplicación y otra para la aplicación. En este video tutorial, has aprendido los pasos para crear una aplicación. En esta ocasión, has creado tu primera aplicación, donde aprenderemos cómo poner una pantalla de inicio y otra para nuestra aplicación. Tunkable. Tunkable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. Bueno, te mostraré. ¿Re 유튜� tinha Market Store? F ёoté un sustituto de App Inventor 2. H consignoros,utes e Paulo. ¡Bienvenida!